el 7 de abril de 1822 tuvo lugar una de las batallas más cruentas aunque muy poco conocida pero muy importante para nuestra independencia estamos hablando de la batalla de bombona el nombre se debe a la hacienda donde se luchó se enfrentaron el ejército patriota al mando de simón bolívar y los realistas pastuzos al lado del comandante español basilio garcía voy a destruir todas las tropas insurgentes y entregaré a las órdenes del capitán general murgueón vencido y humillado al que se titula libertador de colombia que había llegado en la expedición de pablo morillo para la reconquista en 1815 supongo que el poco conocimiento sobre esta batalla en nuestra historiografía oficial se debe a su resultado tal y como lo vamos a ver la hacienda san antonio de bombona está ubicada a 43 kilómetros al occidente de pasto esta ciudad que se había convertido en un tapón porque estaba en una ubicación demasiado estratégica era el paso obligado para dirigirse al sur del continente pero pasto era realista varias veces se había combatido contra ella pero siempre había salido victoriosa no pudieron contra ella ni los quiteños ni los caleños es que también derrotaron al propio libertador porque era también un libertador antonio nariño aunque esa vez fue por una terrible traición de sus propias tropas con esos amigos para que enemigos pasto se sentía muy tranquila es que iban a cumplir siete años sin guerra a pesar de que el ejército libertador avanzaba triunfante en el resto del territorio nacional y en sus propios alrededor en los propios alrededores de pasto para entonces el ejército libertador cabalgaba triunfante pues había ganado en los campos de boyacá y en carabobo así como en casi toda la nueva granada que para ese momento era ya independiente pero había que buscar en ese momento la libertad del resto de suramérica especialmente del perú y pasto se había convertido en un incordio que impedía la comunicación del norte independiente con el sur aún bajo el dominio español pasto en ese momento era a la nueva granada lo que la vende a la francia revolucionaria de napoleón gentes que estaban apegadas a sus tradiciones a la fe católica y añoraban al rey de españa pasto estaba completamente aislada del resto de la nueva granada por ende de todo lo que ocurría en el resto del territorio pues bien bolívar ya estaba decidido a reunirse con san martín en guayaquil y así continuar su campaña para liberar al perú y no iba a permitir que pasto se interpusiera en su victorioso camino y en su sueño libertario pocos días antes de la batalla bolívar se ocupó hasta del más mínimo detalle recorrió personalmente aquella geografía tan escarpada y el caudaloso río guaitara que era otra gran complicación tuvo que desviar sus tropas por sandoná y consacá pensando en tomarse pasto desde el sur pero en su avance vieron que los realistas los vigilaban desde lo alto en las faldas orientales del volcán galeras tenían una excelente posición estratégica para atacar a los patriotas el 3 de abril o sea cuatro días antes de la batalla la vanguardia patriota llegó a tambo pintado y al día siguiente se le unieron el resto de las tropas después de enfrentar algunas escaramuzas contra los realistas que fueron encontrando en su camino el 5 de abril dos días antes de la batalla la vanguardia salió hacia sandoná pero se encontró con tropas realistas y sostienen un fuerte intercambio de disparos tan pronto los realistas vieron que llegaban los refuerzos republicanos se retiraron de inmediato pero en ese momento el combate ya era inminente en su avance al llegar a la montaña de chaguar bamba se toparon con un ejército de 400 realistas todo un batallón y los patriotas los hicieron retroceder poco después se toparon con el teniente álvarez que era un oficial que había integrado un batallón que como había sido vencido el año anterior se había mantenido oculto disfrazándose de cura en la zona lo que le permitió rendir un minucioso informe de inteligencia sobre las posiciones de los enemigos al propio bolívar de inmediato el libertador ordenó retroceder a su ejército y guiado por el teniente álvarez marchó por el oeste del volcán pasando por las haciendas sandoná consacá y bomboná pudo llegar hasta ya cuánquer para cortar las comunicaciones y los suministros que a pasto llegaban desde quito y poder así atacar la ciudad desde el sur como era su objetivo el 6 de abril en la tarde llegaron a consacá pero se encontraron con el obstáculo de que los realistas se le habían adelantado y estaban ya estratégicamente instalados en las alturas de cariaco a unos cuatro kilómetros de distancia en medio de estas dos fuerzas estaba la hacienda san antonio de bomboná bolívar ordenó al coronel parís con una parte de las tropas atravesar la quebrada de consacá e inspeccionar todas las posiciones realistas pero basilio garcía el comandante español se dio cuenta y condujo sus tropas hasta la colina de cariaco por eso es que esta batalla se llama la batalla de bomboná o de cariaco mientras tanto el coronel barreto se dedicaba al abigeato en la zona para poder alimentar a los soldados libertadores los realistas estaban también posicionados y lo hicieron con la suficiente anticipación que tuvieron tiempo hasta para cortar los árboles de un espeso bosque que les limitaba la visión por lo que los patriotas quedaron en una posición muy pero muy precaria el batallón pasto a órdenes de liñán y de jiménez defendía el ala izquierda con lo que el comandante realista que había vislumbrado de antemano cuál sería el campo de batalla y éste lo tenía previsto en la hacienda bomboná en el centro estaría el batallón cataluña a cargo del coronel del fierro en el ala derecha estarían cuatro compañías del batallón aragón actuando como primera línea en la batalla mientras que otras dos compañías del batallón aragón y algunas tropas integradas por milicianos pastuzos si bien la posición realista era excelente había que atacar o retroceder porque por la situación no podían permanecer quietos en ese lugar se dice que bolívar fue el primer sorprendido al encontrarse con el enemigo frente a frente pero los realistas tampoco la tenían fácil porque si bien ellos buscaban una batalla campal en ese momento tenían que atacar con una sola línea bien fortalecida bolívar sabía que tenía que darlo todo no podía perder esa batalla porque de perder la pasto podía unirse con los monárquicos de quito y aplastar a las tropas del aún coronel sucre pero barreto se dio cuenta de que la posición enemiga era débil en el flanco derecho por lo que planearon una maniobra envolvente y así poder aplastar al enemigo bolívar ordenó al general valdés avanzar por el volcán galeras al mando del batallón rifles para desde allí atacar el flanco izquierdo realista la derecha y el centro serían atacados por los batallones bogotá y vargas al mando del general torres mientras que los batallones vencedores de boyacá así como los escuadrones y los cazadores montados quedaron como reservas que quedaron al mando del propio libertador a las dos de la tarde del 7 de abril de 1822 comenzó la batalla con un ataque por la derecha del general valdés al mando del batallón rifles que estaba integrado por 600 soldados a las tres y media de la tarde el general torres atacó duramente el centro español atravesando el bosque que ellos mismos habían talado llegaron hasta los realistas en una audaz maniobra cubriéndose con los disparos de sus propias bayonetas esos sí que eran arrestos pero esa fue una osadía muy costosa porque el fuego de la infantería realista fue tan intenso que cayeron muchísimos patriotas y hasta el general torres terminó herido en el combate el batallón bogotá al mando del coronel parís atacó el flanco izquierdo enemigo por la quebrada de cariaco pero fue otra carnicería por cuenta de los fusiles y de la artillería monárquica que disparó sin tregua desde tres puntos estratégicos y muy bien defendidos estaban mientras que los patriotas cruzaban la quebrada detrás de ellos venía el batallón vargas al mando del coronel garcía avanzaban por un estrecho sendero hasta que cruzaron la quebrada pero también tuvieron muchísimas bajas y así se ubicaron en una posición ventajosa donde esperaron los refuerzos del batallón vencedores de boyacá pero la embestida realista fue tan intensa que uno a uno todos los altos mandos del ejército libertador fueron cayendo heridos por lo que terminaron comandados por oficiales de menor rango a las cinco y media de la tarde continuaba el violento y cruento combate con grandísimas pérdidas humanas entre los patriotas como sería la tupida y densa humareda que tuvieron que parar ante la imposibilidad de poder ver ni siquiera al que tenían al lado por lo que era imposible apuntar para disparar al enemigo cuando comenzaba a amanecer bolívar se percató de que la línea enemiga estaba cortada y de inmediato ordenó a su reserva alcanzar esa posición para asegurar el triunfo lo que lograron en escasos 20 minutos pero con otro terrible costo en vidas fueron 80 soldados muertos y los heridos fueron tantos que no se pudieron ni contar los realistas se veían apurados para resistir la embestida del batallón rifles por el flanco derecho por lo que el comandante basilio garcía envió a dos compañías del batallón aragón para apoyar la resistencia contra el feroz ataque patriota los soldados republicanos escalaban las rocas apoyados por sus propias bayonetas hasta que alcanzaron una trinchera que estaba cerca de la cima y así estratégicamente ubicados lanzaron una feroza embestida contra los realistas ganando el ataque pero perdiendo la vida de otros 55 soldados entre ellos el propio capitán felger stein hall que estaba al mando de esa tropa y que recibió un tiro de bayoneta cuando saltaba para entrar en la trinchera en eso llegaron dos compañías del batallón rifles que ocuparon el campamento realista en ese preciso momento estaban en una muy buena posición para avanzar y atacar el centro enemigo pero como era de noche y no conocían el terreno prefirieron detenerse el comandante realista ordenó apoyar a su flanco derecho sabía que la oscuridad le favorecía pero prefirió aprovechar la situación para ordenar una retirada organizada cuando el general valdez se dio cuenta de la retirada del enemigo muy exaltado y alegre comenzó a gritar viva colombia viva la libertad a las 2 de la mañana del 8 de abril 12 horas después de haber disparado el primer tiro los realistas abandonaron el campo de batalla aprovechando un tremendo aguacero nocturno una ventaja adicional que les presentaba la providencia mientras que los patriotas no podían cortarles el paso porque no conocían el territorio y ante su frustración les tocó permitir que los españoles se retiraran organizadamente en medio de aquella oscuridad bolívar sólo pudo enterarse del éxito de la batalla a las 12 de la noche por un mensaje recibido del coronel sanders pero el amanecer del 8 de abril encontró a los patriotas amontonando a sus muertos en pilas enormes y dantescas pilas de cadáveres que no permitieron a ninguno de los patriotas celebrar la pírrica victoria que se habían adjudicado el ejército libertador había ganado pero con más de 500 muertos y muchísimos más heridos por eso fue una clásica victoria pírrica ya ven ustedes porque se oye hablar tan poco de la batalla de bomboná bueno amigos hasta aquí la historia de esta batalla de bomboná victoria pírrica y lúgubre pero fue la que permitió comenzar a abrir el tapón que impedía el paso del ejército libertador hacia el resto de la américa del sur qué opinas del sentimiento realista de los pastuzos de hace dos siglos queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo al final te dejo dos vídeos uno sobre la navidad negra de pasto y el otro sobre la batalla en el pichincha ambos de nuestro canal y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto